Creo que todo comenzó a principios del siglo XVII, un lugar cargado de magia y de historia. Yo nací aquí, soy de campo y me encanta la naturaleza. Aquí está mi vida. He visto pasar muchos acontecimientos y grandes personalidades. Esta hacienda ha sido visitada por muchos famosos como el general Pancho Villa. Por cierto, todavía hay por ahí algunas huellas de sus travesuras. Más recientemente, los reyes de España, el presidente de Estados Unidos y artistas famosos como Eldon John y muchos otros. Bueno, ahora la hacienda es un hotel con un restaurante y algo que le llaman spa. Yo no sé mucho de eso, pero me gusta porque ahora viene mucha gente a visitarnos. Parejas jóvenes, parejas mayores, familias completas y niños. Muchos niños. Vienen a quedarse, a almorzar o a comer. Y pues yo veo que siempre se la pasan bien, se van muy contentos y casi siempre regresan. El otro día escuché a una señora que salió del spa y decía algo común. Sentí como una caricia espiritual. La otra noche, en un lugar que le llaman La Cava, donde antes era la noria, un joven le pidió a su novia que fuera su esposa y le dio el anillo de compromiso. Cuando salieron, ella estaba llorando. Todos aplaudieron y se emocionaron mucho. Hasta yo. Cuando hay fútbol, se van todos al bar. Ahí, antes era el granero. Dicen que se la pasan muy a gusto echándose unos tequilas. Los niños, uy, los niños son los que se la pasan mejor. Pintan, hacen manualidades, van al cine, corren por todos lados. Ah, pero eso sí, lo que más les gusta es el show de los caballos. Que, por cierto, es el que más me gusta a mí, porque lo preparamos con muchas ganas para complacer a todos. La comida creo que es de lo mejor. El otro día, unos señores estaban diciendo, Está espectacular. Pues este es mi hogar. Los invito de verdad a visitarnos. Van a sentirse como en casa. Además, dicen que con lo que pagas se mantiene la hacienda, nos dan de comer, y las ganancias son para las becas de los niños que aquí ayudamos. Cuando quieras sentirte apapachado, escápate a Hacienda San Cristóbal y no te olvides de saludarme. Si no estoy trabajando, seguro me encuentras en las caballerizas. Siempre te estaré esperando. Soy tu amigo. El Caminante. Hacienda San Cristóbal. Una terapia de vida. La terapia de vida.